Continuamos conversando de lo que va a pasar este 4 de septiembre, este plebiscito de salida, que estamos convocados todos los chilenos, la verdad es que es obligatorio ese día ir a votar, por si estaba pensándolo, por si todavía no lo tenía claro. Y nosotros estamos aquí tratando de entregar la mayor información posible y comentando también los distintos escenarios que pueden ocurrir a partir de ese día. Estamos con invitados acá en el estudio, está Don Ruggero Cozzi, ex convencional, y está con nosotros también Jaime Baza, ex convencional. La pregunta de hoy día, con la que vamos a arrancar, es una frase del Presidente de la República, ¿no? Él dice, si gana el rechazo, repetir el plebiscito de entrada sería redundante. Ruggero, ¿qué opina de esta frase, el Presidente? ¿Qué opina de lo que él está poniendo en la mesa como hoja de ruta? Si es que gana el rechazo. Bueno, yo creo que nunca es redundante escuchar a la ciudadanía, pero obviamente que es legítimo que el Presidente manifieste su opción, cuál es lo que a él le parece que sería lo más conveniente. Yo lo que valoro, en primer lugar, Julio César y Montserrat, es que nos pongamos en el escenario de que se imponga un triunfo del rechazo. Yo creo que eso es importante porque hay que estar preparados para ese escenario que se ve hoy día cada vez como algo más real. Lo segundo es reafirmar el compromiso de los partidos de la centro-derecha de continuar con el proceso constituyente si es que gana el rechazo. Lo hemos dado en todos los términos, las señales. Hoy día, precisamente, se publicó en el diario oficial la reforma a la actual constitución que rebaja los quórums a cuatro séptimos y que, por lo tanto, pavimenta el camino para poder seguir adelante con el proceso constituyente en caso de que gane el rechazo, porque lo más importante es cumplir con el mandato que nos ha pedido la ciudadanía a todos, que es ofrecerle al país una buena y mejor constitución. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Mi opción personal me gustaría que se le consulte a la ciudadanía. Pero si hay un acuerdo político, transversal, después de hecho un diagnóstico a la luz del resultado del plebiscito, que vaya en otra dirección, lo importante, insisto, Julio César y Montserrat, es que le ofrezcamos al país una nueva y mejor constitución. ¿Qué siente un ex constituyente, Jaime, cuando un 80% de las personas dijeron nueva constitución? Pero que, según las encuestas, la verdad es que el rechazo va arriba del apruebo, que eventualmente el rechazo ganaría. ¿Qué le pasa a un constituyente cuando ve ese año de trabajo, cuando ve ese año de discusiones y de repente ve y se enfrenta a la ciudadanía y dice, esto que nosotros ganamos por mayoría en las votaciones de la convención, no convence al pueblo chileno? Mira, por lo pronto la encuesta más importante es la que vamos a tener el 4 de septiembre, esa es la encuesta definitiva. Y sin perjuicio a lo que se ha visto efectivamente por la encuesta en el último tiempo, lo que nosotros hemos visto en las actividades que hemos estado desplegando en las CAE y en la ciudadanía, en los puerta a puerta, es un ánimo bien distinto al que en general reflejan las encuestas. Y con esto me quiero hacer un juicio metodológico respecto de lo que se hace con las encuestas, pero lo que uno percibe en la calle es diferente. Ahora, respecto a lo que uno pueda sentir, esta propuesta de nueva constitución no es de la constituyente, no es nuestra. Nosotros hicimos un trabajo para el cual fuimos elegidos democráticamente, ¿cierto? Hubo un plebiscito el 25 de octubre del 2020 y ahora lo que corresponde es que efectivamente la ciudadanía haga lo que está haciendo ahora, que haga un juicio crítico respecto de la propuesta, que evalúe los efectos positivos que esta puede tener, los cambios que tiene respecto de la constitución actual y decida libre y democráticamente avanzar o quedarse con lo que tenemos. Pero ahí yo creo que no corresponde que nos lo tomemos como si fuera algo personal de las y los constituyentes. Nosotros hicimos este trabajo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, creo que también con mucha generosidad. El 4 de julio del 2022 la constituyente se disolvió, ahora está el texto, están los poderes del Estado, está el pueblo y corresponde que el pueblo se pronuncie. ¿Qué quiere usted que no hace match con la gente? Porque independiente es quien puede ganar el apruebo. Se lo concedo, ¿no? Las encuestas se han equivocado harto en el último tiempo. Pero el 80% que estaba entusiasta y que pedía una nueva constitución, con todo como sea, que se pueda volcar ese resultado, hay una tensión en esta propuesta. Hay algo que no hizo match con ese porcentaje tan alto de gente que tenía las aspiraciones. ¿Qué crees que pasó en el camino? Yo creo que eso es normal cuando tenemos deliberaciones políticas frente a las cuales hay que tomar posiciones. La pregunta del plebiscito de entrada fue una pregunta en abstracto. Si queremos o no queremos nueva constitución y queremos finalmente dejar la constitución actual en el pasado. En cambio, la discusión propiamente constituyente significa entrar en la discusión de contenidos, tomar posiciones respecto de, por ejemplo, si la seguridad social va a ser universal o no, si la garantía de la salud, de la educación, van a ser universales o no. Y ahí todos vamos tomando posiciones. Son discusiones políticas más concretas. Uno podría pensarlo al revés. ¿Qué tendría que pasar? Disculpa, por favor, por charlaría, chica. Porque creo que en eso que tú estás hablando están todos de acuerdo. Yo creo que si preguntas esas tres cosas va a ganar otra vez un 80%. Parece que la discusión está en otros puntos, en otros aspectos, porque como el texto es único, parece que en ese fondo, que expresa la constitución, porque eso es verdad, en el fondo parece que hay un 100% de acuerdo. El tema es que hay otros puntos donde, al parecer, hay esa discusión en la que ha entrampado, ¿no es cierto?, esa moral que tiene esta constitución, que es diferente a la que tenemos actualmente. Por favor. Sí, no, para contestar la pregunta, ambas preguntas, yo con la sensación que me voy de la convención constitucional es de tristeza y frustración, y creo que es la emoción que hoy día se percibe en el ambiente, porque las expectativas, los anhelos que había con la convención constitucional y todo este proceso constituyente se frustraron. Mucha gente, el 78%, la gran mayoría de los chilenos y chilenas, votó por el apruebo pensando que con una nueva constitución podíamos transformarnos en un país desarrollado, mirando a Nueva Zelanda, Canadá, Australia, y el proyecto de la nueva constitución hoy día es percibido como que podemos transformarnos en Bolivia, con todo esto del Estado plurinacional, y ahí hay un desajuste, hay una desconexión. Y para qué decir cuando uno entra ya en el área chica de las propuestas concretas, hoy día la prioridad número uno de los chilenos es la seguridad ciudadana, y la propuesta debilita la capacidad del Estado para combatir la delincuencia y combatir el narcotráfico. Entonces yo creo que ahí hay una desconexión profunda que se está reflejando en las encuestas y también en la calle. Bueno, podríamos desarrollar por qué debilita, cómo se hace, cómo se la ingenia un grupo de constituyentes para debilitar lo que más le importa a la gente, que es el tema de la delincuencia, según Lugueros. Vamos a debatir sobre eso porque sería insólito. Son las 11 con 57 minutos, volvemos de media. Es gratis, ¿no es cierto?, los puede ver a través del teléfono, en un tablet, en el computador, en todas partes y acompañarnos a todos lados, Monse. Así es, habíamos dejado planteado, tú lo decías con... ¿En qué minuto no hizo match este proyecto de convención de nueva constitución, quizás con lo que quiere la gente? El tema, claro, de... De la seguridad. Claro, de la seguridad. Mira, pero ¿por qué la gente percibe, quizás, porque uno no sabe, el 4 de septiembre va a ser la prueba final, que quizás Chile o la mayoría de los chilenos sienten que esta constitución puede involucrar desorden versus orden, por ejemplo. Porque hay esa sensación. O ¿por qué hay, de alguna manera, lo que acaba de decir usted, Ruggiero, decir, esta constitución más se parece a Bolivia que a Nueva Zelanda? Bueno, ¿qué es lo que tiene de malo en su opinión también parecerse a Bolivia? ¿Por qué cita ese ejemplo? No, bueno, a la larga, como tú bien dices, Montserrat, acá hay todo un tema de percepciones y que se viene arrastrando producto de la dinámica que tuvo el proceso constituyente. La gente, durante seis meses, no vio avances sustantivos en la convención constitucional, se enteró de los bochornos dentro de la convención y yo creo que eso fue generando percepciones que no me toca a mí juzgar si son correctas o son incorrectas. Es lo que percibe la ciudadanía. Ahora, para ir al tema de la seguridad ciudadana, que me parece que ahí sí hay algo que puede tener fundamento en el texto y también en el contexto, aquí partamos de la base de que durante la discusión constitucional, primero hubo un constante romanticismo y validación de la violencia del estallido social. Para mí, lo que funda el proceso constituyente son las manifestaciones pacíficas, no la violencia en las calles. Pero aquí se dio una serie de señales confusas, al menos en esa línea, de validar la violencia. También un discurso en donde se considera constantemente a los delincuentes como víctimas, ya sea de la injusticia a los tribunales o de la injusticia a la sociedad. Yo también discrepo de esa filosofía, pero estuvo muy presente. Y también considerar que la policía siempre actúa con represión. Yo también creo que eso es exagerado. Y eso obviamente que genera percepciones. Claro, pero la constitución que quedó plasmada, porque si algo aprendimos en este proceso es que hay algunos que querían cambiar la bandera, pero eso después se utilizó como un mal marketing, como que la convención quería y era uno de 154. Esa es la gracia, que hay una convención con distintas personas, distintas personas, distintas personas, distintas personas, distintas personas, distintas personas, distintas formas de ver el mundo. La gracia era cómo se ponían de acuerdo en un texto que tratara de tomar la esencia, la moral, la épica, de un país que, por supuesto, está cansado de abusos. Independiente como... Creo que en eso estamos... Compartimos, ¿no? No, por supuesto. Si lo difícil... Compartimos que Chile, antes de que este proceso partiera... Lo difícil era ponerse de acuerdo, pero no solo es importante el procedimiento, la forma de los acuerdos, también el contenido. Y acá en materia de seguridad y orden público, ¿qué tenemos en el texto? Julio César y Montserrat I. Desaparece el concepto de orden público. Se le quita el carácter militar a carabinero. No se quiso incluir la legítima defensa de las policías. Carabineros queda tironeado por distintos lados. No queda muy claro si van a recibir instrucciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo que lo puede acusar constitucionalmente, del Ministerio Público que le fija metas y objetivos de investigación. Por otro lado, desaparece la Defensoría de las Víctimas, desaparece el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia. En materia de cárceles, fíjate que está el artículo 31, número 2, que le da derecho a los reos de mantener una comunicación, un contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo. Cosa que hoy día es contraproducente si queremos combatir las grandes organizaciones criminales que operan desde las cárceles, como el Estrella del Tren de Aragua, que le acaban de incautar cuatro celulares en la cárcel de Valparaíso y le queremos dar derecho a tener contacto directo con sus redes de apoyo. Yo creo que lamentablemente acá hay propuestas que son técnicamente muy defectuosas. Perdón, para que no sea esto como una caricatura. Usted dice que con ese artículo de la Constitución permite que los presos tengan teléfonos entregarse. Lo que pasa es que les da una facilidad, porque si tú les das derecho a tener un contacto, insisto, directo, periódico, con sus redes de apoyo, pero no familiares. ¿Usted lee eso como que la Constitución le otorga el derecho a un reo a tener celular? Lo que pasa es que... No, de verdad. Por eso, seamos realistas. De verdad, porque usted está sacando el ejemplo de que el detenero tiene un teléfono. Yo le pregunto, porque si no... ¿Usted lee eso como que la Constitución, esta Constitución, ¿le permite a un reo a tener celular? No solo yo, Julio César. Lo leen también la gente que trabaja en Gendarmería de Chile. ¿Pero usted lo lee así? Lo lee también. Yo lo leo así porque me he informado con los expertos y todos lo consideran una medida altamente defectuosa y contraproducente para la seguridad en las cárceles. Jaime, según el señor Ruggiero, esta Constitución le permite a los reos tener teléfonos celulares en la cárcel. No he dicho eso, Julio César. Pero eso le quiere... Pero, pero... Son las consecuencias de la regulación que tú le estás ofreciendo al país. Pero no, me quiero. ¿Usted cree o no que...? Facilita. ¿Qué facilita? Va a dificultar la labor de Gendarmería en mantener la seguridad en las cárceles. Pero si ahora se... Las normas... Con esta Constitución... Tienen consecuencias. Con esta Constitución le quitaron 12.000 teléfonos a los reos hace poco, en el último año. 12.000 teléfonos. Entonces, la pregunta es, con la nueva Constitución, más encima, ¿van a poder tener teléfonos, digamos? Vamos a darle la palabra a Jaime Baza. Eso. Muchas gracias. Mira, yo creo que el problema que hemos tenido... Pero respecto a ese tema es súper concreto porque es lo que la gente quiere saber cosas concretas. Mira, súper concreto. ¿Este artículo implica mayores facilidades, por ejemplo, como dice Ruggero Cozzi, para que los reos tengan su celular o sus celulares? Mira, ¿cuáles son las redes de apoyo de las personas? Las familias, los amigos. Esas son nuestras redes de apoyo. ¿Qué sentido tiene buscar siempre la peor interpretación posible de las normas para asustar a la ciudadanía y alimentar la incertidumbre? ¿Cómo a alguien sensato se le puede ocurrir que en una Constitución se va a decir que las redes de apoyo que acompañan a las personas que están privadas de libertad van a ser las redes delincuenciales? ¿Pero qué sentido tiene eso? Participemos de la discusión de manera seria, de manera responsable. Las redes de apoyo que tenemos las personas, especialmente las personas que están privadas de libertad, están pensadas, por ejemplo, para garantizar su rehabilitación y su reinserción una vez que cumplan sus condenas. Lo que queremos es que estas personas se rehabiliten y vuelvan a la sociedad y se integren, trabajen, contribuyen. ¿Cómo facilitamos eso? ¿Por qué no quisieron ustedes, los sectores de izquierda, poner en la Constitución una defensoría de las víctimas? Mira, primero, la defensoría de las víctimas... Y algo que reclaman las víctimas. Porque nosotros acá en el programa... Un segundito. La cantidad de gente que se siente abandonada, cuando son casos pequeños, la fiscalía quizá hoy día está haciendo una gran labor respecto a perseguir las grandes bandas, por ejemplo. Bueno, pero el delito más pequeño, y ni siquiera tan pequeño, pero un homicidio que hubo en medio de un campo en el sur de Chile, la gente se siente abandonada y se siente... ¿Quién me puede ayudar a mí? Yo necesito un abogado porque el fiscal tiene 8000 causas. Bueno, para eso... ¿Por qué se niegan, se negaron, por ejemplo, a la defensoría de las víctimas? Para eso, Monserrat, primero va a haber un servicio integral de acceso a la justicia que está en la propuesta de nueva Constitución que busca precisamente facilitar y garantizar el acceso a la justicia entre otras personas a las víctimas. Lo dice el texto expresamente. Expresamente. ¿Qué es lo relevante detrás de esto? Esta es una discusión que se viene dando desde la década de los 90 cuando se impulsó la reforma al proceso penal. Y por algo el Estado de Chile lleva más de 20 años sosteniendo que la responsabilidad penal se persigue a través del Ministerio Público. Y efectivamente, con este sistema integral de acceso a la justicia, la nueva Constitución da un apoyo importante a las víctimas porque exactamente pasa lo que tú dices. El Ministerio Público se fija o en los grandes delitos o en los grandes números, y muchas veces los delitos más pequeños, los robos, etc., van quedando un poco en el camino y las víctimas quedan un poco en la indefensión. Y eso es parte de los problemas de seguridad también ¿Cuál es la medida concreta que propone esta nueva Constitución al respecto? El sistema integral de acceso a la justicia. Esa es la medida concreta. ¿Pero eso es como un principio? ¿El sistema integral de acceso a la justicia? No, no, no. Hay un sistema integral de acceso a la justicia con ese nombre que va a operar precisamente para garantizar que las víctimas tengan la defensa jurídica que merecen y que necesitan. No es un principio, no es una idea, no es una propuesta. Es una institución que está establecida en el articulado de la Constitución y que tiene ese nombre. Sistema Integral de Acceso a la Justicia. O sea, según lo que desprendo lo que usted dice, el sistema integral de acceso a la justicia viene a ser, ¿no es cierto?, con otro nombre lo mismo que este respaldo a las víctimas. Viene a cumplir una función, entre otras, de respaldo y asesoría jurídica a las víctimas. Sí, lo dice el texto expresamente. ¿Y por qué no poner si era algo, a ver, disculpe que le pregunte esto? Voy a hacer un matillo respecto a la institución. Al tiro, al tiro. ¿Y por qué no poner expresamente la defensoría de la justicia? ¿Por qué? Porque es como, quizá la Constitución tiene que tener títulos, frases, nombres, donde la gente diga, ah, mira, es lo que yo... Más familiares. Es lo que yo he pedido siempre, es lo que he visto siempre. Tiene otro nombre que... Por una razón muy sencilla, Julio César. Las víctimas, por regla general, participan de relaciones jurídicas bien concretas, casi siempre en materia penal. Pero las personas que necesitan garantizar, que se garantice su acceso a la justicia, participan de relaciones jurídicas en las cuales no siempre son víctimas. En materia de familia, en materia de trabajo, que también necesitan garantizar que su derecho de acceso a la justicia esté establecido en la Constitución. Entonces, si uno establece solamente una defensoría de las víctimas, se está reduciendo la garantía de acceso a la justicia. Y lo que esta Constitución busca es ampliar la defensa y asesoría jurídica y de acceso a la justicia para las víctimas, pero también para todas las otras personas que, por distintas razones, tienen que concurrir a un tribunal para que puedan recibir asesoría y defensa jurídica oportuna y gratuita. ¿Cuál es el matiz? Dos comentarios. Efectivamente, una buena noticia que se cree un servicio de acceso integral a la justicia porque uno de los problemas hoy día en la justicia es el acceso. Aquellas personas que no cuentan con un abogado tienen dificultades. El problema acá es que esa institución que se busca crear con la nueva Constitución se hace cargo de todo el ámbito de la justicia. Laboral, de familia. Entonces, no es una atención especializada para las víctimas, que es lo que las víctimas de la delincuencia están pidiendo desde hace décadas. Y esto es un tema que cruza los colores políticos, es de sentido común. Y el problema acá de Montserrat, de fondo, es que se consagra defensoría de la naturaleza, defensoría de la niñez, defensoría penal pública para los imputados, pero no se quiso incluir una defensoría de las víctimas porque hay un sesgo, hay una mirada, una filosofía detrás de la mayoría de la Convención que está desconectada de la realidad de las víctimas de la delincuencia. Pero le pregunto a usted, ¿esta Constitución con este sistema, no es cierto, que nos habla Jaime, que está en la Constitución, impide que el día uno el Parlamento haga una defensoría de las víctimas? No, para nada. ¿Y por qué no se hace? De hecho, la defensoría de las víctimas... Si usted acaba de decir que están todos de acuerdo. La defensoría de las víctimas está en la actual Constitución. Artículo 19, número 3, inciso 3. Ha tenido un problema de lentitud en su implementación. Está, está, lo podemos... Yo no tengo la Constitución actual, pero se creó... ¿La defensoría de las víctimas en la Constitución actual? Está reconocida y no se ha implementado legalmente por un problema presupuestario, de falta de diligencia del legislador, pero ya existe una institución para atender integralmente a las víctimas en la Constitución. Pero perdón, nos estamos dando cuenta, en este programa, a las 12 con 18 minutos, que siempre hemos podido tener una defensoría de las víctimas y que solo pasa porque la clase política no se ha puesto de acuerdo. Bueno, ese es un problema, efectivamente, y yo no lo voy a negar. Esto viene... Entonces, ¿va a pasar con esta Constitución, con la otra, con la demás? No, lo que pasa es que además han habido varias iniciativas de ley para crear la defensoría de las víctimas, que eso es... Gobierno de Bachelet, gobierno de Piñera, senadores de derecha, de izquierda, han habido distintas propuestas y ha faltado implementarla, ha faltado implementarla, crear la institución. No, ha faltado aprobar la ley para justamente establecer lo que es la defensoría de las víctimas propiamente tal, el detalle. ¿Puedo hacer una precisión a lo que dice Ruggiero? ¿Tienes ahí el artículo lejos? Porque aquí, el 19, número 13, en su inciso tercero, señala que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos, establecerá la forma, las personas naturales, víctimas de delitos, dispondrán de asesoría, defensa, etcétera, etcétera. Aquí no hay una institución, hay un principio, un principio con el cual yo estoy de acuerdo, por lo demás. Pero la diferencia que tiene la propuesta de nueva constitución es que toma este principio y lo concreta en una institución con nombre y apellido, que es el sistema integral de acceso a la justicia. La actual constitución no tiene una institucionalidad para la defensa de las víctimas, la nueva constitución sí la tiene. ¿Por qué se debilita, según algunos, la institución de carabineros, Ruggiero? ¿Por qué hay algunos que creen que finalmente carabineros si se prueba esta constitución será una institución con menos atribuciones? Sí, nuevamente aquí hay un sesgo respecto de carabineros y del carácter militar que tiene. Hoy día en Chile tenemos dos policías, una policía civil que es la PDI y una policía de carácter militar que es carabineros. Y policías militares existen en todo el mundo, en países como Francia, en Italia, de ahí vienen los carabineros, en Argentina, en Brasil, y son policías que respetan los derechos humanos, que se someten al poder civil democráticamente. La diferencia está en términos operativos, en el sello institucional, en la disciplina que pueden tener las filas de la institución. Y hay varios que sostenemos que una institución policial de carácter militar tiene un atributo que no tiene la policía civil en términos operativos de poder enfrentarse a bandas criminales hoy día cada vez más organizadas y con mayor poder de fuego. Recordemos, para comparar, por ejemplo, en términos operativos, ese operativo en Temucuicuy en el verano del 2021 cuando entraron 800 detectives a Temucuicuy y terminamos con un detective fallecido, lamentablemente. Hay una distinta capacidad operativa, ya no digo que no haya accidentes ni fallecidos en operativos de carabineros, pero las destrezas, las tácticas son distintas. Es decir, usted dice que el fondo si se desmilitariza a carabineros, carabineros serían menos eficientes porque, a ver, cuando se habla de la militarización de que es una policía militar, todos nos dicen que tiene que ver más bien con la forma, con las formas en la policía, con las jerarquías, pero no hay una diferencia en las atribuciones en terreno con la PDI. Pero usted dice que si se le quita este corte, este adjetivo de militar, se le quita el poder a carabineros o se le quita las atribuciones a carabineros. Se le cambia el sello que tiene en término institucional, de disciplina, de jerarquía. La PDI es súper jerárquica también. Se cambia su estructura operativa y en general lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo en Colombia, se le quita el carácter militar a la policía y termina militarizándose de facto para combatir el narcotráfico. Entonces, al final del día es engañarnos si creemos que no necesitamos una policía de carácter militar. Hoy día la necesitamos y es bueno que estén entrenados para eso porque si no ocurren bajas en la fila y también a veces se cometen errores vulnerando los derechos humanos. Entonces, hay que tener un entrenamiento, una formación para poder enfrentarse con ese tipo de tácticas militares. Jaime. Yo creo que este es un tema muy importante. Discutimos mucho sobre esto en la Comisión de Sistema Político porque el problema de seguridad que tenemos hoy día que no podemos desconocer que tenemos un problema de seguridad lo tenemos con esta Constitución, con estas instituciones policiales y con esta configuración del sistema jurídico. Con esas mismas reglas no vamos a poder hacer frente a la crisis de seguridad que tenemos. Hay que tomar decisiones que permitan innovar, que permitan mejorar las condiciones actuales. Y la nueva Constitución avanza, creo yo, en materias importantes. Primero, reconoce el derecho de las personas a vivir en entornos seguros. Entrega el deber, por ejemplo, a las municipalidades, a las comunas de supervigilar la seguridad ciudadana. Les da una tarea importante ahí. Y efectivamente configura las policías pensando en la seguridad de las personas, en la prohibida y transparencia y también en su profesionalismo, en su jerarquía y en su estructura no deliberante. ¿Qué significa que no sean militares? Aquí hay un cambio de paradigma bien importante. ¿Qué significa que no sean militares? Las fuerzas militares se construyen principalmente sobre la lógica de la seguridad nacional. Muy característica por lo demás del contexto de Guerra Fría de la década del 70. En la lógica de la seguridad nacional hay enemigos a los cuales es necesario derrotar. Es la lógica del amigo y enemigo. Y respecto de las fuerzas militares es hablando de las fuerzas militares. Su tarea es precisamente defender la soberanía del país de los enemigos externos. Pero cuando uno lleva esa lógica a la seguridad interna, a la seguridad ciudadana y militarizas la policía, estás de alguna manera trasladando la lógica del amigo y enemigo, del amigo enemigo a la relación que la policía tiene con la ciudadanía. Y los últimos estudios están demostrando la pérdida sistemática de confianza que la ciudadanía tiene en su propia policía. Su desmilitarización significa que el ciudadano y la ciudadana deja de ser enemigo de carabineros porque la tarea es que estén al servicio de la ciudadanía. Van a seguir siendo uniformados, van a seguir siendo jerarquizados, van a seguir portando armas, van a seguir siendo no deliberantes, pero la lógica amigo-enemigo la dejamos para las fuerzas militares. Y el otro punto yo creo que es importante. ¿Pero qué pasa con la situación del sur de Chile? Yo no puedo tolerar que alguien diga que hoy día por ser una policía militar carabinero considera a los ciudadanos como enemigos. Jaime, por favor. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es el escándalo aquí en el 2019? De partida, carabinero de Chile tiene mucha mejor confianza ciudadana que la mayoría de las instituciones democráticas de nuestro país. ¿Para qué decir de la convención constitucional? La que está a la baja. Y segundo, eso que tú señalas es que es súper fuerte lo que estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es muy fuerte. Pero no te alteres. carabinero no considera a los ciudadanos como enemigos. La militarización de la policía. Anticuada de los años 60 de la Guerra Fría que ya no está en nuestro ordenamiento político. Pero por eso es que está en la ley. Está en la ley de carabineros. Pero no los considera enemigos, Jaime. Eso es muy fuerte lo que tú estás diciendo. No lo puedes decir. Es una falta de respeto y es hablar desde una ignorancia enorme. El artículo 3 o 4 de la ley orgánica de carabineros expresamente señala que la fuerza es una fuerza policial militarizada. Pero no que el ciudadano es un enemigo. El concepto que hay detrás de eso que es precisamente el que viene en el AK-70 es la lógica de la seguridad nacional. Tú te quedaste en el pasado, Jaime. Lamentablemente... Pero todavía hay cosas que son materiales de seguridad nacional. Y eso hay que superarlo. Eso hay que superarlo. Y para la seguridad nacional están las fuerzas militares. No, pero... Porque necesitamos sus fuerzas policiales al servicio de la seguridad. Y efectivamente hay algo en lo que Rubiero puede tener razón. Hay tareas policiales que eventualmente necesitan formación militarizada. Tengamos esa discusión. Pero ¿es necesario tener oficiales controlando el tránsito con formación militar? ¿O necesitamos cuerpos policiales especializados, por ejemplo, para el control de frontera, para el control de narcotráfico? Porque los ejemplos de policías militarizadas... ¿Pero eso lo dice el proyecto de nueva constitución? ¿Hace las diferencias entre las policías? habla de policías en general. Ninguna va a tener carácter militar. Eso es lo que dice, abajada. Y entrega el mandato a la ley. Entrega el mandato a la ley. No, pero ¿prodíbe policías de carácter militar? Lo que dice Ruggiero, sobre todo cuando pone ejemplos de policías militarizadas en otros países, se trata de países que tienen más cuerpos policiales para asumir funciones distintas. Lo que contribuye, además, de manera muy importante a desconcentrar el poder y permitir que se fiscalicen las policías entre sí para tener mecanismos de control adecuados. La policía que esté operando, por ejemplo, en el sur de Chile en relación a todos los atentados incendiarios. ¿Tiene alguna función para usted, Jaime, de que sea una policía militarizada? Dado el contexto, estamos viendo atentados incendiarios dos al día por lo bajo. Probablemente sí, pero ahí estamos viendo claramente que no funciona. O sea, el carácter militar de la policía, por ejemplo, en este momento en la Araucanía no es garantía de nada. Ahí probablemente deberíamos estar hablando más de inteligencia policial. ¿Por qué falla? La policía. ¿Por qué falla carabineros en el control del orden público, de la seguridad pública en la Araucanía siendo militarizada como lo es? Ahí probablemente hay un problema distinto. Probablemente hay un problema de inteligencia. Pero en todo el mundo hay policías especializadas, digamos. Claro. No todos los policías tienen que ser, no sé, Rambo, pero tienen que tener un mínimo, disculpa Jaime, porque hasta el carabinero que dirige el tránsito tiene que tener un mínimo entrenamiento como están las cosas. Pero si la nueva constitución dice eso. El carabinero está ahí que más que el asalte. O sea, policías profesionales, jerarquizadas, uniformadas, con armamento. Si el punto está, es una cuestión cultural, ¿verdad? De entender que la lógica de la seguridad nacional, que es propia de la KB 70, la lógica del amigo-enemigo, nos puede servir para proteger las fronteras para afuera. Pero dentro del país no hay enemigos, hay ciudadanos que necesitan servicios policiales. Vamos a tener que despedirlos. Bueno, yo creo que hay, mira, claramente hay distintas interpretaciones y es un poco lo que pasa con la constitución que respecto a muchos artículos hay interpretaciones distintas. Y bueno, eso es justamente lo que estamos tratando aquí de conversar, de poner sobre la mesa estas interpretaciones. Pero, ¿sabes lo que hemos... Igual, para encontrarnos como país vamos a tener que ser más generosos todos los sectores. Por supuesto. Es la interpretación, ¿verdad? Es la interpretación desde la mala fe. Porque una constitución o si no, una constitución de tres mil hojas, digamos, ¿no? Se crea esto, no se crea ahí, un reglamento que hace unas leyes. Entonces, igual vamos a tener que confiar primero en el país, en los ciudadanos, ¿no es cierto? en la capacidad que tienen para tomar decisiones en sus elecciones, a quién tienen en un parlamento, a qué es importante votar bien, votar informado, votar por quién. Y lo otro es también confiar un poco en la generosidad de los distintos sectores políticos de mirar una constitución de buena fe, digamos. O sea, no puedo creer que se junten 150 personas a escribir algo que quieran que la seguridad sea más mala, que quieran quitarle la casa a alguien. Claramente lo que sí. Entonces, falta aquí ponernos, a lo mejor un sector dice, oye, pero requerimos que acá se puntualice esto. Y ahí se necesita generosidad de los dos lados, pero... De los dos lados, porque también ha habido una petición súper fuerte de poner la defensoría de las víctimas y parece que se fue un gallito casi semántico. Pero está el sistema integral de acceso a la justicia. Claro, pero eso es el tema que hay, por eso, Julio dijo de un lado, yo digo del otro, generosidad de ambos lados. De todos lados, de todas maneras. Que decía de todos lados. Como gallitos, como que son, como finalmente exquisité ese augustito que a veces no es necesario darse porque hay que ser generos. Hicimos esto de buena fe todos, ¿cómo lo afirmamos para que no haya una mala voluntad? Y tener todos ahí un poquito de voluntad también. Son las 12 con 30 minutos y nosotros seguimos adelante. Gracias a los dos por venir, por participar. Muchas gracias.